El Museo del Noreste El Museo del Noreste Y bueno pues mi gran amiga Lupita Infante Torrentera Hija del gran ídolo Pedro Infante y de la señora Lupita Torrentera Imagínate en Nagasaki, Hiroshima de Gen en mi escuela que yo venía De Pedro Infante y Lupita Torrentera Muy buenas tardes, muchas gracias Y feliz de ver esta respuesta de la gente Pero quiero que vengan más, 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 más a ver esta belleza Mi mamá se quedó encantada Y la verdad tenía que venir para que vea pues cómo van todas las cosas Que estoy tratando, intentando todavía para tener a mi papá Sí, porque además él es grandísimo, ya ves que alcanza magnitudes que son incalculables Que fuera a llegar al segundo lugar del gran mexicano Que gane Benito Juárez y el segundo lugar mi papá O sea, ya estar en un museo como dijimos De veras es un recinto sagrado estar a este nivel cultural Porque siempre, como le he dicho a mucha gente Fuimos a casas de cultura, a ferias increíbles Pero todo era en un nivel bellísimo Pero era distinto Ahorita de verdad sientes lo máximo Te sientes en las ligas mayores Y gracias también pues al quien produce todas mis cosas Que es Roberto Rivera Vargas Así es Lupita, Roberto Rivera Vargas es quien ha estado promoviendo Pues de que esto sea posible Este sueño maravilloso sea posible Y qué mejor creo yo Señora Lupita Torrentera espero Y creo que va a estar de acuerdo conmigo Qué mejor que en Monterrey, Nuevo León Usted que estuvo totalmente ligada a la vida de Pedro Infante De hecho con él tuvo tres hijos Graciela Margarita, Pedrito Junior En paz descanse ellos dos Y por supuesto aquí nuestra querida amiga Lupita Infante Torrentera Qué mejor que en Monterrey, Nuevo León ¿Verdad? Pedro quería mucho esta tierra, tengo entendido Yo sé, porque me lo dijo muchas veces Que quería mucho a Monterrey Y ya ves los corridos tan bonitos que canta Monterrey Y yo le dije a Roberto precisamente Vas a ver el éxito que vas a tener Además está puesto sensacional Así es, es pues una exposición muy bella En donde se pueden apreciar Desde incluso hasta sus mismas películas Los trajes que utilizó en diversas historias del cine mexicano ¿Verdad? Como por ejemplo en Tizoc, La Bata de Pepe el Toro El traje que utilizó en la película de Pueblo, Canto y Esperanza Por mencionar solamente Sí, es de mis consentidos Porque además traté de hacer una réplica Y no existe ya ese material Pero sabes que el irme para allá De los últimos días que estuve la otra vez que vine Ponerme los audífonos de oír El Oso Carpintero A donde te vayas A donde te muevas De verdad, yo me siento en Pedro Infantilandia Y pues ha sido muy difícil Porque esto ha sido un trabajo de muchos meses Hay gente que ha cooperado aquí Empezando desde la cabeza Que es el arquitecto Toda la gente se ha puesto la camiseta de una manera Claudia, Elvira Yo me quedé impactada Pero fui yo creo que a 50 entrevistas Entre tele y radio En 9 días Y la gente me decía De Estados Unidos Es más, me hablaban y me decía Yo estoy en McAllen Y voy para allá Porque quiero ver el museo Aún que hayan pasado 54 años De su deceso Sigue dándonos novedades Y sigue ofreciéndonos cosas maravillosas Pedro Infante Porque además Pedro Infante Yo estoy cierta Que es el ídolo más grande de este país Pero es gracias a la gente Señora Lupita Torrentera ¿Cómo es que llega Pedro Infante a su vida Y empieza a darse esa hermosa relación de amor? Mira Fer Yo fui bailarina profesional Y él estaba trabajando en el Folis Ya le quedaban nada más dos semanas Porque iba a empezar unas películas Que hizo con Sofía Álvarez Todavía no era tan famoso Y entonces yo no quería empezar a trabajar tan pronto Porque venía yo muy cansada De una gira que había yo hecho de tres meses Pero cuando yo vi bajar a Pedro de los Camerinos Y me lo presentaron Así como que dije bueno pues Pero él me dijo El empresario Dice te presento a Lupita Torrentera ¿A primera vista o a tercera? No a primera vista Este Me dice ándale chaparrita Este Empiece este viernes Dice porque Si no no la voy a ver A mí ya nada más me quedan dos semanas Y yo la veo este bailar Y usted me vaya a cantar Y así empezó el romance ¿En qué centro nocturno es donde Llegaron a alternar como artistas? No Alternábamos en el Teatro Folis ¿En el Teatro Folis? Si que estaba a un lado de Garibaldi Y yo trabajaba en el Minuit Que era de Tony Aguilar Y entonces donde se me declaró Fue en el Minuit ¿En el Minuit? Chaparrita me gustas mucho Pues tú también Y entonces ahí me dio mi primer beso Y esos años de relación amorosa Entre Pedro Infante y usted Hubo bueno pues supongo Todo tipo de situaciones Pero ¿Qué es lo que se queda más? Y sigue todavía presente en la mente De la señora Lupita Torrentera En Recuerdo de Pedro Infante Sus serenatas Su carácter Lo tragón Que era para Era muy sencillo Muy normal Porque él te podía llevar La manguera Los cubiertos Lo que hacía falta en la casa Si él sabía O sea Era una vida bonita Sencilla Y Pues nunca se me ha olvidado Todas las cosas bellas Bueno pues está la invitación Hecha para todos nuestros amigos Que están Bueno pues se encuentran Hospedados muchos de ellos En los hoteles de Monterrey Su área metropolitana Para que No pierdan oportunidad De asistir a esta magnífica exposición Aquí Aquí en el mero corazón de Monterrey En el Museo del Noreste Lupita Una invitación a todos nuestros amigos Que nos ven a través de las pantallas De los hoteles De aquí de la localidad Para que visiten esta gran exposición Vengan Porque vale la pena Es nuestro ícono Es nuestro Nuestro personaje más importante Vengan a visitarnos Y muchísimas gracias Y de verdad Mune Con los brazos abiertos Los recibe Muchas gracias Yo A la tercera edad Si ustedes quieren silla de ruedas Se las ponemos también Pero Porque yo ayer Antier Que hice el recorrido Me hicieron favor de De prestarme una sillita de ruedas ¿Por qué? Porque tengo 79 años Y Y la verdad No Caminar mucho Y eso pues no puedo Pero Por favor Vengan Estamos Encantados Porque vale la pena Y aquí donde estamos sentaditos Venden un montón de cosas Preciosas de Pedro Así es La invitación está hecha amigos Acuérdense De martes a domingo Aquí en el Museo del Noreste Exactamente A un lado del Museo De Historia Mexicana Donde inicia el Paseo Santa Lucía De martes a viernes Es de 10 de la mañana A 7 de la noche Y sábados y domingos De 10 de la mañana A 8 de la noche Y bueno pues disfruten Su estancia en Monterrey Y por supuesto Esta gran exposición Pedro Infante Recuerdos de un ídolo